Hola, 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 ¿cómo están amigos y amantes de la barbería? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Hoy, como les prometí, aquí les voy a hacer el... Les voy a mostrar la remodelación que le hice al local. Yo espero que tengan en su mente bien cómo era, a cómo está. Esta es la parte de afuera, esta la dejé a sí mismo. La dejé a sí mismo como he estado siempre. Lo que hice, lo hice fue dentro de la barbería, pero para que vean, así se ve por fuera. Siempre he estado así. Y la dejé así porque me gusta el diseño. Entonces vamos adentro. Entonces viene lo que hice, lo hice acá, acá adentro. Acá adentro, señores. Recuerden que en esa pared estaba lo que es el televisor, el radio y esas cosas. La dejé limpia para poner otro fondo ahí, un logo de YouTube o algo. Todavía no me dejo nada a la mente, pero pasé algo para cuando... Y aquí, tire la foto, salga allá. Entonces, ¿se acuerdan de los sillones? ¿Verdad? Miren, miren, ahora tengo sillones nuevos. Sillones nuevos. La gaveta. Como la ven, la gaveta es la misma. La gaveta lo que hice fue que la pinté. Entonces aquí está lo que uso, los productos que uso. Este, tengo ese pote para llenarlo de, he hecho la navaja ahí para que la persona que trabajan recogiendo la basura no se corten. Porque cuando lo tiramos en el piso y lo echamos al zapacón directo, entonces rompe la funda. Parte de la remodelación fue la pistola de aire. Le puse ese sistema a la peluquería para lo del pelo. Esto quizá no es tan relevante, pero para tener papel de baño, el papel higiénico que uno le pone en el cuello. También tengo de este y ese lo dejé ahí para más facilidad y para que esté organizado. Aquí le dije la computadora, acá para la música, el televisor frente, el Playstation, mi vicio. Y aquí están los juegos. Compré este parlante, que elimine el otro que tenía, el subwoofer, que lo elimine, que lo tenía la bocina regada en todo, en toda la peluquería, en el cartucho. Entonces esto le conseguí ese a mi compañero y compré esto yo. Ahí enganchamos los teléfonos para no tenerlo en el bolsillo. A veces para no contestar llamadas y después verlo. Ya. Entonces para acá, igual al compañero, lo mismo. El mismo sillón. Un segundito. Y aquí como le ven, recuerden que era otro mueble, ¿verdad? Entonces aquí hice este mueble en L para los clientes. También el mueble me sirve de baúl para echar alguna cosa. Igual este. ¿Entiendes? Para guardar las cosas. Decidí dejar este sillón de los viejos aquí porque no encontré necesario comprar otro. Porque si compro otro para dejarlo ahí, para que la gente se sienta, va a pasar igual que él pasó con esto. Me lo van a destruir y al fin no encuentro una gente que pase. Que tenga la disciplina que uno requiere para el trabajo. Porque aquí mucha gente anda en otro. Entonces ese puesto está vacío. Por eso el puesto aquí tiene máquinas y todo para cuando aparezca una persona, de verdad que merece trabajar. Igual acá. Esto lo cambiamos. Aquí está todo esto. Y la valvería dio otro, otro, tiene otro color, tiene otro ritmo. ¿Me entiendes? Ya que en sí lo necesitaba. Necesitaba de eso, necesitaba un cambio. Y por eso decidimos hacerlo. Ahí ustedes me dicen que les gusta, que les parece, como está, que les pareció, que tengo que ponerle, que tengo que agregarle. Ah, los colores igual. Decidí poner el fondo negro acá, al entrar de la puerta y al frente. Decidí ponerle eso, porque decidí ponerlo así para tener el color prácticamente original, el color que me gusta. Tenerlo debajo, tenerlo en los dos laterales. Y eso le dio como otro toque, otra presencia a la paluquería, para mí. Ahí entonces los dejo y les muestro lo que les dije que iba a mostrar. No, verdad, 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 las luces, las luces. No les muestro el techo de luces. Acá también, que eran unos colores ahí extraños, pero bonitos. Y es el techo de luces igual que también le puse. Entonces ahí ustedes me dicen que tal les parece, como la vieron, si les gustó. Ya ustedes saben, mi gente, se despido de ustedes. HC Barber Shop.